¡Suscríbete al canal! 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 Tengo libre, 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 libre. ¿Cuántos son libres? Aleluya. Oh, yo soy libre para danzar, yo soy libre para cantarle a Dios. Esa es la palabra que Él ha roto todas las cadenas, las cadenas de la esclavitud espiritual. Muchos de aquí estábamos esclavos del pecado y ya el vino derramó su sangre para romper todas esas cadenas de esclavitud. Si usted tiene todavía algunas cadenas en su vida, hermano, Él es la respuesta para esas cadenas. Si todavía en su vida hay cadenas que lo tienen atado, algunos vicios o algo que no le agrada a Dios, nunca son las manos de Dios y Él quebrantará esas cadenas porque es su voluntad. Es la voluntad de Dios que seamos libres y que nadie esté atado a las cadenas de los deseos de la carne. Todos vamos a ser libres por causa de su sangre. Amén. 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 Vamos a seguir adorando a Dios con esas hermosas alabanzas. Es así. Amén. 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 Y no puedo impresionarte Puedo entregar mi corazón Nuestra tierra tan amor Recibe lo que encuentras hoy Y no puedes restaurarlo Con manos vacías Vengo a ti No tengo nada entenderte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Puedo entregar mi corazón Nuestra tierra tan amor Recibe lo mi buen pastor Y no puedes restaurarlo Yo seré Señor Como mi vida No hay nada de amor 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 Y no hay nada de amor No hay nada de amor Puedes llenarlas con Obr frontal Dígale, gózame. 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 Gózame. Dígale, gózame. Dígale, gózame. Dígale, gózame. Gózame. Dígale, 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 gózame. Para tu Dios Haz que ríe al Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Santo eres Dios ¿Cuántos quieren que cada día el Señor nos enamore cada día más? Pues si queremos que el Señor nos amore debemos seguirlo exaltando y alabando y cada día nuestras vidas escudriñamos su palabra Esta canción habla de eso de que queremos que el Señor esté enamorado de Dios Quiero entregarme mi sueño Tu voluntad de mi amor Mi corazón Quiero entregarme Quiero entregarme Quiero entregarme Quiero entregarme Quiero entregarme Quiero entregarme Que tu presencia Quiero entregarme 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 Quiero entregarme